Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. ¡Suscríbete al canal! Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años. Con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Más Móvil, Pepefón, Llama Ya, Envou y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos. Que no te lo cuenten. Este mediodía se aprobaba en pleno en el Ayuntamiento de Utrillas la puesta en marcha de unas colonias infantiles para este verano. Vamos a hablar con el tenente de alcalde de la localidad, Javier Larraz. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Ya están en marcha unas actividades, una iniciativa que seguro que más de un padre y una madre en Utrillas os va a agradecer. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que sí, porque llevamos un tiempo ya tres meses sin colegio y la verdad que los padres están pidiendo a gritos el poder conciliar la vida laboral con la familiar y en este caso que sus hijos tengan actividades durante este verano. Entonces, pues bueno, hemos aprobado en pleno extraordinario esta mañana la nueva tasa que va a regular las colonias infantiles de verano. Bueno, explícanos qué duración van a tener, qué actividades van a poder hacer los niños y niñas, dónde se van a realizar, en fin, pues un poquito de detalle para aquellos interesados que sepan qué van a poder encontrar. Bueno, pues las colonias infantiles se van a realizar en la Escuela Infantil Municipal, que tenemos nuestras propias instalaciones donde se desarrolla a lo largo de todo el año la Escuela Infantil. Bueno, aprovechando las instalaciones y otras complementarias, pues haremos actividades de todo tipo, cualquier actividad educativa y aparte deportivas y no sé, todo para tener a los niños ocupados durante la mañana. Las colonias empezarán el 29 de junio hasta el 31 de julio, en un principio, por sectores durante semanas, vamos, cada semana serán grupos, grupos reducidos de 10 niños, de 3 a 9 años. Y, bueno, en función de la demanda, pues iremos regulando e incluso podremos ampliar las semanas. ¿Qué coste va a tener estas escuelas infantiles? Pues la nueva tasa que hemos aprobado esta mañana, precisamente en el Pleno Extraordinario, va a ser de 15 euros la semana. Bueno, consideramos que es una tasa que, bueno, simbólica y que cualquier familia puede asumirla. Para aquellos que nos estén viendo, esos padres, esas madres, esos abuelos, que digan, pues yo quiero llevar a los peques de la casa a estas colonias, ¿dónde pueden informarse, dónde tienen que inscribirse? Pues, bueno, a partir del lunes en el Ayuntamiento estamos trabajando también en la redacción de un protocolo para la ejecución de estas colonias, porque debido a la situación excepcional que estamos viviendo con el COVID, pues tenemos que ajustar todas las actividades que hacemos en el Ayuntamiento. Nos ajustamos, pues con la redacción de un protocolo, pues con las correspondientes normas de seguridad, desinfecciones con hidrogeles, las zapatillas, pues mascarillas, y pues bueno, toda la redacción, cumplimiento de espacios, distancias, de separación, y bueno, pues estamos ajustando todo este tipo de medidas. Entonces, a partir del lunes, digamos, idea de sacar un formulario donde la gente se empiece a inscribir, y luego, pues en función de la demanda, se irán confeccionando los correspondientes grupos. Pues, Javier, no sé si nos dejamos algo, que no hayamos hablado sobre estas colonias infantiles. Bueno, nombrar que, aparte de las instalaciones de la escuela infantil, utilizaremos también otras instalaciones deportivas, como pueden ser las piscinas, pistas de pádel, pistas de tenis, la cancha de minibásquet, las instalaciones de la residencia de investigadores, pues bueno, para realizar cualquier tipo de actividad que pueda surgir, en este caso, al personal que, bueno, hay que destacar que estos años atrás, las colonias se realizaban con una empresa exterior, ¿no? Y este año, pues bueno, va a ser una novedad, lo vamos a realizar con personal propio del ayuntamiento, el personal que tenemos en este caso en la escuela infantil. Gracias, Javier. Muchas gracias.